¡Ay, señor! ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Hollow Knight Madre mía, el juego me está viciando Pero, en serio, cada vez que grabo Grabo como unos 4 capítulos, ¿eh? Es brutal, es brutalísimo, es brutalísimo Aquí estoy yo a las 2 de la mañana Estupendo, en fin Continuamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior No te me duermas, que tienes que estar Activo, y nos vamos directamente Hacia abajito del todo Para irnos al banco Que está en la parte inferior Aquí está Cloth, que por cierto, hola Toda esta zona tiene Bichos mortales que pican, queman Bueno, sí, ya nos lo dijo Que le daba miedo y todo el rollo Y tenemos que bajar, 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 bajar Bajar, bajar Pero que mucho A ver A ver, a ver, a ver Es tanto muerto Ah, muy bien No sé por qué no le ha dado Pero bueno Mierda Aprovecha el bug Aquí se puede pillar No No me lo esperaba No Me cago en Todo lo cagable, tío Vale, y ahora hemos soltado al Al de la derecha De puta madre Vale, hay alguien más por aquí Me han dado Unas cuantas monedillas Tampoco muchas Vale, pero ahora Como que se ha abierto alguna zona, ¿no? Y el tío este El todopoderoso ¿Cuánto tío? O sea, la otra vez intenté llegar aquí ¿Os acordáis? Hace 3, 4 capítulos O 5 Intenté llegar aquí Y no podía No sabía cómo llegar Pero bueno Ey, ¿qué haces? ¿Soquete? Meciendo tu roñoso Aijón en la oscuridad Casi me das Si lo hubieses hecho Hubiese sido tu fin Créeme Soy Tote El todopoderoso Un caballero de gran renombre Mi arma termina vidas Madre mía Ha machacado a cientos de enemigos Largo O serás el próximo Pero tío Que te he salvado Te has perdido En estos oscuros túneles No me importa No No pienso sacarte de aquí Conozco el camino Gracias a mi prodigiosa memoria Pero viajo solo Largo Vale, otra vez lo mismo Ok De nada, hijo de la gran Vale Me han venido un montón Y he estado a punto de morir Yo pensaba que iba a morir Y todo La verdad Estaba pensando O sea Yo creo que eso ha sido Gracias al arma esta Que tengo Que es la clave También te digo Y ahora podemos Bajar por aquí Vale Pues de puta madre No realmente Es más Voy a guardar Gente Voy a guardar Sí señor Además teníamos Un banquito cerca No sé por qué Me ha entrado tanto miedo A ver qué es esto Un ídolo del rey Que es la leche Porque se vende Por 800 Amigos Que en el capítulo anterior Creo que fue Cuando vendimos Un montrazo de cosas Vale Y Ah que por aquí Ya no podemos volver Genial Bueno pues Subimos por otra parte ¿No? O sea Subimos por aquí mismo Muy bien Me había dicho subir Igual A ver Venga Vamos a subir En serio Que no quiero perder Nada Buena 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 Estupendo Por aquí Un poquito más De Estoy aquí Vale Parece que ya se transforman Todos en puta mierda O casi todos No sé cuál Se transforma Cuál sí Cuál no Cuál sí Cuál no No sé muy bien Me voy para arriba Y ya está A ver A ver A ver A ver Aquí Nada Vale Vale Y por aquí Ya estaba El El amigo Clot Muy bien Guardadito Tenemos cuatro mil Que se dice rápido Cuatro mil ¿Habéis visto que rápido se dice? Soy meci Vale pues Ahora sí que sí Nos bajamos por aquí mismo Que parece que está como más tranquilito La verdad Atrás Atrás Vámonos 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 Que no quiero rollos Vámonos 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 Buenas Y buenas Al máximo que estamos Y como digo Tenemos que bajar a tope Para pillar Además creo que hay que pillar Otro Amigo mío Sí vale Podemos Ir por aquí Uy Uy de lo que me he salvado Amigos Tranquilito Vale Podemos ir Tranquilísimo Uy Que no me he dado cuenta De que estaba vivo Ese está muertísimo ¿No? Voy a apurarme Ya que estoy No sé Vamos Fabila ¿No? Vale Abajo ¿Qué es lo que hay entonces? Nada Y por aquí Podemos ir bajando Otro mierda de esos Tío ¿Bajará o no bajará? Sí que baja Me pone nervioso ¿Eh? Los mierdas estos Tranquilito ¿No? Estás Muy bien Oh ¿Os acordáis Del tonto Las tres Que estaba a la izquierda ¿No? Aquí tuvimos problemillas Con un tonto Que con un escudo Anda Mira Si podía haberme curado Por cierto ¿Y este que hace aquí? Hola Hola Qué emoción Haber encontrado Un lugar tan cómodo Y cálido En la guarida De las bestias Es un lugar Pero De eso No hay duda Supuestamente Hay un pueblo En las profundidades De la madriguera Sus habitantes Nunca aceptaron Al rey de Holodunis Hola chaval ¿Por qué no te unes A mí un rato? Estas aguas son fantásticas Para mis Cansadas patas ¿Algo más? Vale Sí Ya está Muy bien Voy a descansar Ok Tenemos cuatro mil Y tenemos que irnos Hacia la derecha Que de momento Sería mi objetivo Y de aquí para abajo Vale 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 También está la parte Esa del tranvía derecha Que me interesa Ir Me interesa Hasta ir Un poquito antes No, no, no Vale Me da igual Ah Vale Igual mejor por aquí Vale Aquí hay Una especie De tranvía La puerta Insertar el pase En el tranvía No sé si por aquí Ya fuimos o no No lo recuerdo Pero Sé que nos montamos En uno muy similar Podemos seguir Ojo que podemos seguir Vamos a salir Vamos a salir de momento A ver que tenemos Por aquí ¿Qué zona es esta? Esta zona es nueva ¿Qué sitio es este? Aquí está Cornifield Cornifield Cuenca antigua Estos que son más fuertes Y tres Pero al menos nos sorprenden Porque ya los conocemos Solamente que son más fuertes O sea Me está diciendo El propio juego Que estos tíos Son el triple de fuerte Que antes O sea Ojito Con la zona No sé si está aquí Antes de inspeccionar esto Llámame loco Pero vamos a hablar Con el amigo Estas cavernas Son bastante antiguas ¿Puedes sentir La carga del reino Que estas soportan? Es algo que pesa mucho Reconozco que no muchos Se adentrarían A esta profundidad Tú y yo Pioneros Tú y yo somos pioneros Al menos En la historia reciente Comprar un mapa 112 Este cuesta bastante más Es porque es mayor Es porque es más complejo Volver de aquí A la tienda Es una larga caminata Descansar un rato Más las piernas Por aquí Pero no mucho No haré Que Iselda Se preocupe por mí Bueno Iselda Se la suda a todo Choco Panamanas Cornifer Muy bien Pues Pues ya está Tenemos Sí señor Tenemos una zona nueva Que me da un mal rollo Que lo flipas Más tos O sea Siguen dando pena Tenemos Abajo a la izquierda Una especie de Luego no puedo ir ahí O qué pasa Vale sí Puedo ir por ahí Por la izquierda Arriba Vale Y aquí tenemos Para Una máquina Son 150 Tío Estoy forrado Me da exactamente Igual Pim pam Y sale el banquito Ahí está Muchas gracias ¿Y qué habrá por ahí? Es que lo sabía Amigos El problema De esto Es que voy a perder La mayoría De las monedas Porque No tengo El tema De Muy bien Madre mía Pinchos ahí Qué cabrones Pinchos ahí Tomalotes Vale Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cambiar Obviamente Este Por Este Me voy a poner Este también Por si las moscas ¿No? Por no ir Sin nada Hombre Hombre Creo que hay diferencia ¿No? Imagino Vamos Que hay diferencia Y pensando lo mejor Voy a cambiarme Esto de nuevo Y ya está Tío Fuera Y ya está Lo que sí que necesito Son más cosas De esas Troncos Para arriba Que no podemos ir O sea Tenemos que tener Una especie De doble salto O algo Porque está clarísimo Que Y por aquí Tampoco se puede ir O sea Buenos días Señores ¿Qué tal estáis? Se han asustado ¿No? Un poquito Vale Aquí arriba Hay dinerito Así que vamos a pillar Tampoco me da tanto Tampoco es que lo necesite Ahora Pero bueno Esta zona tan sombría Da muy mal Rollo Amigos Pero bueno Vale 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 No era tan complicado Me han dado 25 Tampoco es mucho La verdad Vamos a curarnos Un poquito O todo Más bien Le he dado al Da igual Más cositas De estas No sé muy bien ¿Qué ha pasado ahí? Hijo de sus primas Vale Ahí he tenido Un poco de nook La verdad Pero a ver Amigo A ver Cómo volvemos Luego Pero tío Esto ¿Qué cojones? Que me he caído Vale No sé cómo me he caído Pero bueno Ok Lo dicho No sé cómo luego Vamos a volver Qué susto Tío Qué susto Qué susto Llave simple Otra llave simple Me ha asustado mucho A ver Tenemos 4 De Vida Vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale y vale Vale, bien Uy A este me lo quería cargar yo Ya, y a este ya me lo he cargado también Sube Y yo, las cosas esas son muy chungas, ¿eh? Y a ver cómo coño paso yo por ahí No Es que me da mucho, mucho miedo, tío No No, 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 no Estoy muy jodido Estoy muy jodido ¿Pero qué quieres que haga si no puedo saltar tanto? Vamos a intentar cargárnoslo Y obviamente vamos a recuperarnos Que por un momento Vale, tranquilidad Nos da tiempo de dar un huevo De De tal, o sea, tampoco es tan complicado O sea, realmente es más el susto Que otra cosa, joder Está, tío Es más, el maldito susto O el respeto Que tienes al bicho Al principio Que otra cosa, tío Claro, en vez de Intentar Y esa cosa que, tío En vez de intentar pasarlo O coño Te lo cargas y ya está, tío Pero como yo soy muy pacífico No hay ningún fantasmita Vale, pop arriba Estamos en el culo del mundo Esas cosas no sé si me dan algo O qué Yo vengo de aquí, vale Si podía haber mirado antes a la derecha Que no había nada Me cago en panini Y ya luego irme por aquí Pero bueno Como escucháis el sonido, ¿no? Todo desolado Vale, esta zona Puede que me suene un poco Lo bueno de los bichos es esto Que hay que darle como tres veces Sí, sí, sí Estamos aquí de nuevo O sea, hemos Guau, hemos hecho un atajito Rico, rico Lo sabía Aquí hay un jefe Aquí hay un jefe Pero bueno Ese se parece mucho a mí Buenos días, compañero No, no Dejarle en paz Lo sabía Receptáculo roto Buenas ¿Qué me haces? Vale, estupendo Igual me cabreo un poco, ¿no? Ah, qué gracia eso, ¿no? Buenísima Buenísima Otra vez Vale No 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 No, pero que he saltado Qué cojones Venga, por favor Otra vez Tío, sí Le he dado rápido Vale Vale, creo que no llega Vámonos Me he recuperado, tío Un poquito, vamos Es que eres tontito Ah, otro más No llegas, amigo Ah, conchile No Uy, uy, uy No Si es que eres tonto Bueno Bueno, me la he jugado Un poquito Si es que eres tonto No Coño Que no he visto Los putos fantasmas De mierda Vale Creo que me lo puedo cargar Vale Ya he tanteado Un poquito Me lo puedo cargar Y lo que quería Era eso Poner el mapa bien Es lo que quería Por supuesto He muerto queriendo Claro, claro No Eres gilipollas O sea que sí No me acordaba, tío Venga, va Tengo muchos huevos podridos Como pierda el dinero Me voy a reír Un huevo Me voy a reír Un huevo, tío Como muera Pero un huevo, ¿eh? Vale ¿Dónde está el alma? Aquí está el alma ¿Dónde está el puto alma? Aquí está el alma Tranquilita, ¿eh? Que te veo un poco Agresiva conmigo Ah, he perdido dinero Porque tenía 4.000, ¿no? O sea, por morir Pierdo dinero Qué bueno Venga, tío Me tienes que saltar justo Encima Venga, cagar Uy, 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 uy Ah, muy bien Contra abajo Ah, que no No me lo esperaba doble Venga, rápido Joder Qué mal Uy, uy, uy No, no Es que aunque le dé No, no Otra vez Qué hija de puta Pero que le he dado al Venga, tío Sí Venga, tío Sí Qué estás haciendo Qué estás haciendo, amigo Pero no ¿Te parece esto? ¡Que he saltado! Otra vez Si es que parece Tantísimo Lo sabía Ey, tiene Es que me cago en la puta Tío, cuando Me cago en la puta Madre Qué parío Panete Joder Fácil Qué es, tío Con lo puto fácil No es complicado No es complicado Esto lo hago yo, hombre No es complicado La tercera Valencia Pues no lo sé Pero vamos a intentarlo, tío No es tan complicado Lo que pasa es que me pongo nervioso Porque me puto Falla el mando Y claro Pues pasa lo que pasa Joder Es injusto, tío Joder A ver, colega En serio Buenísima Esa Buenísima Esa también, Pablo Lo has hecho mal Pero venga ya ¿Hasta dónde? Bueno Buenísima Buenísima, amigo Ya estamos ahora Con la locura Ay, que me lo Me lo he comido En serio, tío No me seas cabrón Y déjame Recuperar Déjame recuperarme No me ha dejado Recuperarme Cabrón No me va a dejar Recuperarme Si me ha dejado Gracias Pringado Me voy a recuperar mejor No, pero no me salta Aquí Yo como que se queda Pillado Tronco Venga Tronco Eres tontísimo Pablo Venga Venga Tío Ahora Si me podría Haber recuperado Pero El cabrón Este Venga Tío Really No Coño Joder Con la puta Mala suerte Justo cuando Me puedo recuperar No me recupero Y cuando no me puedo Recuperar Es cuando intento Recuperarme Tío Venga ya No tiene No tiene Una O sea No lo hace En plan Venga Tres Y luego Lo dejo No Es aleatorio ¿No? Por lo que me he fijado Tío ¿Pero qué haces? No me ha saltado Bien Tío Mira Es que me cago En su puta Madre Joder Ya Venga con la tontería Dámelo todo Tres mil He perdido ya Como cien ¿No? Por ahí ¿Pero qué haces? Que le he dado al Es que le he dado al Al puto chief Tío Al chief No coño Al R2 Joder ¿Pero qué le he dado? Coño No ¿Pero qué le he dado? ¿Pero a dónde me ha ido el puto muñeco de mierda? De verdad que lo flipo Sí, claro que sí Claro que sí También Lo sabía Si es que soy gilipollas Venga tronco Justo ahí Es que no puedo Tío No puedo Venga Otro mierda de estos Joder Qué pesados que sois Le da para abajo Joder No le da al de la derecha No Venga tío Es que es injusto Tronco Es que es putamente injusto Tío Es que es putamente injusto Tío Qué, qué Vale, vale, vale Fallo mío Buenísima Está a puntito de comérmelo Qué con Vale, ya está Se acabó Pero vamos a ver Si le da a saltar Es que ni me he curado Ni me he curado Qué puta estafa Venga tío Es que no se puede ser así Venga Sí, justo Venga 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 Es que es toda la puta mala suerte Entre los putos fallos Del puto mierda Mando Y luego la puta mala suerte Joder Es que estoy hasta los huevos Coño Algo putamente fácil Es que encima no es difícil Que yo Es que si fuera Difícil Pues vale Mira Es que es difícil No sé qué No pasa nada Si fuese en fail mío Pues genial Pero no Resulta que Ah, no Es que es putamente tirado No Por puta mierda El puto mando Que estoy hasta los huevos Joder Hasta los huevos Del puto mandito De los cojones Ojalá 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 Pudía Ponerme con el teclado Tío Que funcionaría Perfecto No Buena Buena Claro Si es que me va con puto delay Todo el rato Coño Es injusto Es injusto Tío Es injusto Tronco ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo que me ha dado Tío? ¿Cómo que me ha dado Gratuito Tío? Buenísima Pablo Que eres filipollas Claro Estupendo Nada tío Estupendo Se va para el lado Que Vale Vale Uy No Es que eres tonto Joder Ahora están siendo Fallos míos Venga Tronco Yo tío ¿En serio? ¿Really? Venga ya ¿Really tío? Venga tío Y no me vale aquí Es que es injusto Todo Es que es putamente Injusto Con los putos delays De mierda Pero que le he dado Que le he dado Tío Que le he puto dado Ahí no le he dado ¿Lo ves? Ahí no le he dado No pasa nada No tío Y encima ni me Curo ni nada Joder Lo ves Lo ves Le doy al otro lado Tío Y me va A tomar por culo Me va Es que es Increíble Es increíble Tío Uy Ahí he tenido Toda puta Suerte Para tener Para tener Para tener La mala Pero que le da Saltar Colega Que es que Vale Ahí he fallado Yo Pero no pasa Nada Por fallar Yo Si luego Buenísima 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 Que no le das No le das No le he dado Es que le he dado Al dash Cojones Es que le doy Antes Le doy mucho Antes Joder Le doy mucho Antes Tío Y ahora Y ahora Sí que Y ahora Sí que Podía Y ahora No Es que Me cago En su puta Madre No me Dejan No me Dejan Moverme Tío Todo el Puto Rato No Cago en la puta Madre Que parió Todo por los Putos Controles Joder Todo por Puto Saltar Por el Puto Da Este Mierda Que no Va Joder Que va El puto Lento Con puto Delay De mierda Estoy hasta los huevos Killo Esto si no se puede jugar A un juego Coño Si te están matando Todo el rato No por ti Coño Por los putos Controles Es injusto Tío Es putamente Injusto Tío Putamente Injusto Tío Su puta Madre Ya Killo Injusto No lo Siguiente Joder De momento Tengo 3901 O sea No se si voy perdiendo Dinero O que No eres tonto Pablo Es que Que se queda Medio pillado De verdad Que se queda Medio Pillado Me han dado Como me han dado Como Como me han dado Esa Tío Que me den Esta Segunda Vale Pero que Le he dado Al dash Joder Es que Si no Le hubiese dado Pues mira Diría Soy gilipollas Pero no Es que Le he puto Dado Joder Pero va lento Tío Va con el puto De mierda Venga Tronco Si Los cojones Pero ok Venga Tío Si Claro También También Por que No Es que Pero que Que hace Si había saltado Bueno Ahí lo es Ahí lo había hecho Tarde Que cojones Que le he dado Puto Es que Me cago en la Muerte Ya Tío No Porque Porque Van muy Rápido Y soy gilipollas Ya está No Quería hacer Eso Tío Pero lo he hecho Sin querer No 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 Mal Pablo Mal 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 Venga Si Venga Hombre Venga Ya Chaval Silencio Bueno Ok Ok No No Pasa Nada Venga Venga Y me da Esa Tío Que no La He visto Joder Ya está Me da Igual Venga Si Claro Que si Amigo Venga Tío Que le he dado El puto Gas Ahí Joder Le he dado Perfecto Venga Tío Es que Le doy Es que Es que Es injusto Tronco Es Putamente Injusto Tampoco es tan complicado Si este Es No Muy mal Muy mal Muy mal Muy bien Pablo Uy Ahí Hay que tener Un poquito De fuerte ¿Lo ves? Uf No pasa nada Uy Al menos Cúrate Pablo Imbécil Ahora No, no Salta ¿Por qué no me has saltado Tío? No 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 hagas eso Gilipollas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está No me lo creo No me lo creo Porque es demasiado fácil Pues sí Ya está Liberar Coño Pues era bastante fácil Joder La tontería Me tiene que matar Doscientas veces Que me han matado ¿Cuántas? Tres Y en este igual Tío Toda la De igual Este era Facilísimo Igual A la primera No porque no estaba Concentrado Pero a la segunda Madre mía Si es que no tenía Nada El tonto este No tenía nada El tonto este Que yo A ver si no la lío ahora Y muero por aquí O lo que sé Tío ¿Esto qué mierda es? ¿Y esto qué es? Ojo Nuevo poder Por favor Dime que sí Ojo Doble salto Tiene pinta Unas alas Alas de monarca Presiona X Mientras estáis en el aire Para mover las alas Usa estas alas Eterias Para pasar por encima De los enemigos Y descubrir nuevos caminos Oh Sí señor Doble salto No sabía si iba a haber Doble salto O no Pero sí que lo hay Y fíjate Chaval El saltaco Joder Esto cambia un huevo Además Puedo hacer así Hacer así A ver un momento Puedo hacer así Hacer así Vale perfecto Ok Mackay Sí señor Ahí está la recompensita A ver que era El nota era muy fácil Cojones Que tampoco es En plan Ahora ya podemos ir por aquí O sea que No me habré dejado nada Por el otro lado Vamos a ir Vamos a ir Que yo soy muy desplazado Y con la ilusión Igual me lo he flipado A ver Por aquí no hay más nada ¿No? Vale ok Me ha gustado Las alitas estas Sí señor Ahora tenemos De caminos Tenemos que pillar Otro camino Que seguramente Será el O sea Otro camino No Otro poder Que seguramente Tendrá que ser El de El de caminar Sobre el agua O sobre el Ahora podemos Volver a luchar Contra él Vamos a hacerlo Que cojones Lo que no sé Es si tendremos La vida entera O no Sí vale Entera Me mola Vale esta vez Por aquí Ya está O sea Damos un rodeo Estupeguay Ya llevo 43 minutos Las alas Ahí se han visto Las alas Pero bueno Soy gilipollas Y ya está Vale pues Vamos a hacerlo De nuevo Como mola Tío Ahora me puedo cargar A los jefes Otra vez Como vimos Ya anteriormente Y eso Pues mola Un montón Genial Hemos tenido Ahí Luqui Aquí de toda forma Vale Aquí está el sitio Bueno tía Señor ¿Cómo está usted Familiar perdido? ¿Se encuentra o no? Buenísima Pablo No Para Ya no le he dado Tío Le he dado para el otro lado Para que veáis Vale Ahora vienen tres En vez de dos No me No me ha hecho El ataque Porque Porque yo lo Y ya está Estupendo 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 Muy buena Ah que había Un fantasmita Ahí Se están Igual Acumulando Un poquito ¿No? Pero que le Vale vale Ok ok Vale bien No Joder es más complicado Pero tampoco es Excesivamente complicado Si yo soy retrasado Pues eso es otra cosa Aparte de que los controles Tampoco me han venido fluidos Tío No sé el puto Delay Que hay ahí Joder Es para Fliparlo Ya está Ahí Y sí Pero Buenísima ¿Lo veis? Le doy para abajo Y no me va ¿Por qué? Ah pues yo que sé Buenísima Pero que dale Joder Es que es injusto Tío Que me han quitado Cuidado por Cosas injustas Tronco Que le he dado Joder Que le he puto dado Coño No hombre No No puedo No puedo No puedo Tío Curarme Una puta mierda Es que no puedo Porque va con Delay Esto Y a la hora De golpear Pues como que no Genial De puta madre Es que es injustísimo Tío Quiero golpear Y no va Y no va El puto botón Va con delay Joder Es que me cabrea Un huevo Tío Un huevo Es que no saben Lo que me cabrea Eso El puto delay De mierda Me cabrea Demasiado Tío Me cabrea Demasiado De verdad Really 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 Si Claro Filipollas Joder Justo salto Estupendo Crack Crack Pero que le he dado Es que ahí le he dado Tío Perfecto Joder Buenísima Estupendo Mira estoy a uno ya Para fliparlo No Lo siguiente Le doy para arriba Y no me va De puta madre Si Si es que No se pueda Si coño Si es que le doy para arriba Golpear Y no golpea O me tarda la misma vida O yo que se que Tío O golpea para la derecha ¿Por qué? Ah Porque es una mierda Tío Una puta mierda Joder Una puta mierda Puta madre Venga va Buenísima Pablo No se por qué Le doy que no No quiere ir No Para el otro lado Le doy para Es que lo flipo tío Es que ya aquí ya Pues me desespero Me desespero mucho tío Pero que le he dado Que es que lo veis Es que Para quitarme vida Por quitarme vida Tío Venga hombre A cagar Venga hombre A cagar Venga tío Si es que No va una puta mierda Esto Joder Venga Venga Ahí ha sido culpa mía Claro que sí Claro que sí Chaval Estupendo Ya está De puta madre Me he pillado una vez Y genial Me ha pillado una vez Lo demás Todo error es del puto mando Es que me da igual Morir yo Por ser manco Es que me da suda tío Es que me da igual Ponme unos controles buenos Y si soy malo Pues soy malo Como en el Fortnite Coño que soy malísimo Pues no tengo Ningún puto problema tío Buena Muy buena Pablo Muy buena Ya está Ahí que quería Que hiciste Me enfado Y claro Pasa lo que pasa Que me concentro Pero vamos a concentrarnos De nuevo Venga Sí, sí, sí Estupendo Justo sales Ahí le he dado Al Dust Por ejemplo ¿Vale? Ahí le he estado Golpeando todo el grato Spameando He estado Spameando eso Pero Como un demonio He estado Spameando el puto cuadrado De un huevo Y no iba Y no viva Y no iba El puto delay de mierda Del puto mando Joder Que me cabrea un huevo Coño Que quería hacer más cosas Aparte de luchar Contra el pringao este Joder Que quiero solamente Jugar un poquito Que me vaya bien Los controles Que haga yo las cosas bien Y a ver si No sé La tercera fase Es más interesante Dicho este Porque este es facilísimo Ahora mismo Joder Nada Le he dado Le he dado a la izquierda Le he dado a la izquierda Pues no Pues no ¿Por qué? Porque le da la gana Y punto Estupendo Vale Muy bien Pablo Imbécil Venga Cúrate triple O algo Gracias Buenísima Ah es verdad Que ahora tengo Buenísima Filipollas ¿Lo ves? Fallo mío No fallo del ma Ahí ha sido fallo del mando Porque le he dado a la derecha Tío Es que es injusto Coño Es que es injusto Es que vosotros no veis Lo que estoy haciendo Es que es lo que más me jode Que vosotros no lo sentís Os lo cuento yo Pero claro Uno dice No, no Es que eres malo Es que eres manco Y ya está Y no De verdad que no Bueno Igual puedo ser muy manco Pero Estas muertes No son culpa mía Son culpa del puto mando En Fortnite Pues normalmente Por lo general Es fallo mío ¿Por qué? Porque soy un mierda Soy manchísimo Y ya está Y sin problemas Joder Es que veo Veo lo lento que Veo lo lento que va Tío Buenísima Un contraataque ahí Increíble Buenísima también Pablo Buenísima también ¿Pero qué haces tío? ¡Pero venga ya! ¡Pero venga ya tío! Venga Sí Claro Los putos Mierda tío Es que me jode tío Porque no puedo estar concentrado Ante una cosa que falla Además No puedo estar concentrado Para hacer algo Si no tengo fe En que me va a salir Porque digo No Es que ahora Me va a fallar Prepárate que me va a fallar Pues claro Me preparo el triple Venga Voy a confiar Buenísima Pablo ¿Lo ves? Cuando digo buenísima Es porque es fallo mío Tontísimo Y ya está Igual que este Es fallo mío Y no pasa nada Buenísima también Pablo Que te follas Otra vez Si es que me cago en la puta madre Que parió panete Coño Me lo como todo Ahí le he dado para abajo ¿Eh? Y no me ha ido ¿Por qué? Ah pues no lo sé No lo sé Le he dado para abajo Para cargarme al fantasmita Y no me ha ido ¿Que estaba perdido? Pues sí ¿Por qué? Porque he faileado Pues cinco vidas Pues genial Muy bien Pero Ah ¿Qué pasa si yo que sé Por arte de magia luego No sé ¿Pero qué haces? Dios ¿Eh? Dios Para fliparlo No lo siente Coño ya Me va con delay Todo el puto rato Joder Todo el puto rato Es flipante Coño Todo la tontería Tío Buenísima Pablo Gilipollas Venga tío En serio Venga tío Si es que estoy amamonado Ahora Venga Lo ves Si es que estoy amamonado Ahora Joder Con el puto fantasmita De mierda Si es que le doy al cuadrado Y no me va Es que es injusto Coño Es que no me va Es que me va con retraso Es que cuando le doy No va Va tarde Joder Pues claro Yo creo que me voy a cargar Al fantasmita Y no le da ¿Por qué? Ah pues no lo sé Yo le doy al cuadrado Es puta madre Y no va Y yo que es totalmente injusto Coño Es injugable Es que uno no puede disfrutar De la dificultad Tío ¿Por qué no? Buenísimas gilipollas Entre eso Y que yo Fallo también un huevo Estupendo Increíble 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 también eso De puta madre No Que mal Joder Lo sabía Lo sabía Yo también Si es que no puedo Si es que no se puede Es que encima Joder Es que cuando no Tal Cuando tal Tal Es que me cago en la puta Aquí no me muevo Hasta que me sale Al menos una partida Normal Coño No digo que gane Puedo manquear Lo que sea Pero que me vayan Bien los putos Controles Todo el rato Que es lo único Que pido Venga tío Y ahí como que No ha saltado Tío Lo típico El típico salto Que hace ahí Como es que no lo ha hecho Pregunto ¿Lo ves? Si es que son estas cosas Las que me fastidia Tío A lo mejor no se podía Pero a lo mejor sí Buenísimas gilipollas Es que eres tonto Buena Venga también Gratis Vámonos Vámonos Todas gratis Me la suda ya todo Joder Pablo Joder Venga Venga Si claro Más lento Venga tío Lo ves Le doy al cuadrado Y me mata ¿Por qué? Porque el delay El delay No sé tío Tienes tantos problemas De darle al cuadrado Tío Porque es que le he dado perfecto Joder Le he dado perfecto Le he dado putamente perfecto Killo Que agonía Joder Que agonía Buenísima Lo ves Es que son gilipollas También Genial Pero tío Vamos a ver Que le estoy dando Tío Es que es injusto Coño Es que se le de para arriba Por favor Venga Pero no te habían muerto Algo Quería que se habían muerto Coño Estupendo Si es que Es que yo que sé Ya está Está los putos Flipo tío Es que ya los flipo Entre los putos Controles Que no me concentro Por los mierdas De controles Que quieres que haga Coño Pues no Pues quiero jugar más Coño Porque no tío Porque no me sale De la polla Joder Ya está Los putos Huevos Tío De manquear Por puto Mando Tío De mierda Genial Que Soy tonto ¿A ver? Eso se llama Manquear Nada de problemas De mando Buenísima Ya está Buenísima Si ahora Justamente Si es Eso Muy bien Justo también Justo también De puta madre Vale Gracias Gracias Pero ¿Por qué no me ha saltado Ahí? Es que no me ha saltado De verdad Que no me ha saltado Es que si no me salta Y me como uno Pues estoy pendiente De la hostia Que me he comido Por culpa del mando No mía Es que si fuera mía Pues yo seguiría Tan tranquilo Y diría Joder Que eres gilipollas Pablo Y ya está Y tan tranquilo Y lo asumiría Porque soy gilipollas Soy gilipollas Como todo el mundo Todo el mundo Es gilipollas Unos más Y otros menos No tengo problema En reconocerlo Somos imperfectos Pero coño Que falles Por cosas del puto mando Pues me toca un montón Los huevos Quillo Me toca mucho Los huevos Madre mía Venga De puta madre Bien Estupendo Joder En serio Justamente Cambias De sitio Tanto Buenísima Pero que Es que le he dado Tronco Joder amigo Venga 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 Claro Que la última Si Pero las otras Tío Es que estoy intentando Hacer otra cosa Le doy a otro puto botón Y no me va Y que quieres que haga yo Si no me puto va Es que no es por poner Escusitas de mierda Coño Si pudieras Jugar en un puto teclado Que eso no falla Pues genial Porque eso es Derecha O arriba No hay intermedio No hay en plan Que tu digas No es que Es que eres gilipollas También yo O sea O sea Es que yo también Soy puto imbécil Joder Ya Puta mierda Estupendo ¿Lo ves? Esto se llama banquear Por culpa mía En otros putos controles Esto es un banqueo Completo por mí Y no de los controles Pero esto me la suda Porque Oh bueno No pasa nada He banqueado Y ya está Repito Punto Me cabreo un poquito Conmigo Y ya está Pero un poquito Aquí no Aquí no Aquí me estoy cabrando Todo el puto rato En el puto mando Buenísimo Que soy gilipollas Pero ¿Cómo? Vale, vale, vale Creo que ha ido Para la izquierda Porque me ha apoyado En la pared Increíble Increíble Pero bueno Ok Ahí lo llego a entender Una hora de grabación De puta madre Una puta hora Haciendo esta mierda Porque si al menos Me fuera bien Pues diría Vale, es que es muy complicado Para mí Ña, ña, ña Y ya está Le he dado para abajo Le he dado para puto abajo Ahí mal Pablo Le he dado para puto abajo Y no me ha ido, tío Joder, Pablo Pareces inútil Venga, tío Pero vamos a ver Si le da Es que lo ves Estas estafas Son las que yo no puedo, tío Venga, tío Sí, ahora decides tú Justamente Venga, hombre Claro que sí, amigo Claro que sí Pero vamos a ver Es que no me va, tío Es que le he dado El puto dash A la derecha Joder Y me va Con lentitud, tío Es que es un puto enemigo Fácil Es que es fácil Es que es lo que más me jode Es que si fuese otro Que, no sé Otro enemigo Pues diría yo Vale, vale Es que es muy complicado No sé qué No, pero es que es un puto enemigo Venga ya Y no me salta para arriba Y no me salta para arriba, tío No digo lo de la sala Digo antes Coño Que me ha apoyado en la pared Y no me ha saltado para arriba Hombre Joder Y eso ya me lo ha hecho Tres o cuatro veces Que igual no se puede saltar Vale, ok Ahí lo perdono Pero las otras veces De los delay que tengo aquí Coño Es que es para puto fliparlo Es que es para puto fliparlo Venga, tío Venga, tío Es que he saltado De verdad que he saltado, tío Es que de verdad Es que no os lo creéis Pero es que he saltado, tío Buenísima Ahí he sido No pasa nada Y ahí también Vamos Venga, tío Justito Venga, tronco también Justito Venga, tronco, tío Todo por un puto fallo de antes El puto mando Lo veis casi imposible Tranquilizarse, quillo Es que es imposible Porque me está quedado dos por tres Y con Y con el teclado Para mí va a ser imposible, tío Es que me cambiaría Agustamente Si yo me lo manejara Igual que el mando De Aplay Si lo manejara igual ¿Cómo se salta aquí, tío? Este es para golpear Y este es para saltar Eh, pues aquí no habría problema De De cosas de esas, quillo Pero bueno Es que los controles Son una puta mierda Y no podría Tendría que estar viciándome Un montonazo de tiempo Y acostumbrarme A esos controles No puedo Ah, señor Si es que eres tontito Vale, muy bien Muy bien No saltes Joder Y ahora me voy con el Daz Ahí sí funciona Hijo de puta, ¿no? Puto Daz de mierda Ahí sí funciona Para jorobarme a mí la partida Sí que funciona Venga, tronco Vale Es que Es que para jorobarme Sí funciona Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no decide ahí no funcionar? Cuando me equivoco Que me he equivocado Todo el puto rato, tío Me he equivocado Todo el maldito rato, quillo Todo el maldito rato Venga, va Relax Muy bien Bueno Ahí he tenido toda la lucha Venga, tronco Le da puto saltar también, tío Es que es injusto Porque si le doy a puto saltar Coño, pues sáltame, ¿no? Digo yo No sé Llámame loco Vale Estupendo Buenísima, Pablo Increíble Es que no puedo Curarme, tío Bien Gracias Increíble Ah, que no ha muerto Creía que había muerto Vale Buenísima Es que creía que había muerto, tío Y ese ruido de mierda ¿Qué es? El que hace Porque me lo ha hecho ya dos veces Y no recuerdo mal Me ha hecho un ruido en plan de que Uy, me he quedado traspuesto Y no Porque no se ha quedado tumbado O a lo mejor es que se recupera Y ahora me doy cuenta yo Que igual puede ser, ¿eh? Venga, tío Venga, tío Venga, tío Buenísima Buenísima, Pablo Eres gilipollas Venga, sí También Vale Estupendo Venga, sí Claro que sí Amigo No, tío Venga, claro que sí Está en el puto mismo sitio También eso Una suerte increíble También Pero da igual No sé Me gustaría hacerlo bien Joder No tener ningún fallito de mierda De consola, tío De demandito De los cojones Que otra vez le da para la derecha, tío Para la izquierda Que diga Las cosas raras que hace, Kiyo Me he dado para la derecha, tío Pero eso es fallo mío Porque por Bueno, el delay típico Tengo que ajustar más arriba He saltado Ahí he saltado Joder Muy buena, Pablo ¿Lo ves? No pasa nada Venga, sí Venga Estupendo Estupendo, también Venga, por favor Cúrate en un huevo Pero le he dado a la derecha, tío Es que no puede ser No, espérate ¿Lo ves? Es que, es que, es que Me cago en la... Todo Porque es flipante Venga, también dame ahí Pero coño Que le doy para arriba, tío Me cago en la puta madre Que parió panete, tío La puta madre Que parió panete, tío Que no puede ser Que me haga 200 fallos La puta mierda En el mando, coño Que no puede ser Que no es divertido Joder Que no es divertido Cuando te matan 200 veces Tío, por culpa de otra cosa Joder Vale Vale, muy bien Pablo Da igual No pasa No pasa No pasa Venga Venga Vale, sí Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal No pasa nada Buenísima 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 No, no, no No me ejecutes ¿Para qué me lo vas a ejecutar? Venga ya, chaval Pero si es que le estoy dando Venga, sí Quítame más vida Si quieres tú ya Ahí lo he hecho mal Y ya está No pasa nada Otra vez lo he hecho mal Y su puta madre Pero es que Es que dos putas veces Por putos Problemas de putos controles Que yo Es que es lo que me jode Basta, tío Basta, por Dios Una puta partida Sin fallos de controles Y que yo no manqué Porque antes hemos tenido Una Dos veces Ha habido que no ha habido Fallos de controles Dos veces, eh Trap Gilipollas Dos veces Es que como veis Una cosa tan fácil Como esa No puedo ni hacerla Por el tema de la puta mierda Del mando Y no porque haya fallado el mando He fallado yo Pero claro Ah ¿Están nerviosos Por el puto mando? ¿O tú? ¿Vosotros creéis que yo Me pongo así siempre, no? Me pongo así cuando Estoy hasta los huevos, tío De la mierda esta Buenísima Gilipollas ¿Quién me podía haber curado? Pues sí Me podía haber curado Bien, bien, bien Bien, bien, bien No me saltes ahí No, no pegues No pegues No vaya a ser que No vaya a ser que Haya un problema mental O algo ¿Eh? Estupendo Quillo ¿Qué cojones? No lo he visto ese No pasa nada Si no lo veo Otra vez que mal Pablo Tienes un doble salto Inbécil Aquí hay otro Aquí otro amigo Otro hijo de puta De esos De mierda Uy Pero que le he dado Es que le he dado Al dash Tío Ahí no Ahí lo he hecho mal Pero vamos a ver Es que si le doy Al puto dash Por favor Quiero que puto vaya En el momento En el momento que le doy No un segundo Después Que es exagerado No es un segundo Pero es un medio segundo Es un huevo ¿Vale? De tiempo No sé No lo cronometrado ¿Vale? Pero es un huevo De tiempo Tío Y es injusto Tío Buenísima ¿Lo ves? Ahí he fallado yo Porque soy inútil Y no pasa nada Y ahí también Lo he hecho yo mal Porque Porque me ha dado Buenísima Pablo También Buenísima También Le he dado el dash Pero claro que sí Ah Estupendo De puta madre Quítame el doble Porque Porque yo lo Estupendo tío Joder Ya con las putas Croquetas estas de mierda Estupendo También De puta madre Justo Claro que sí Justamente Pásate para allá Justo cuando hago eso De todas formas Soy gilipollas Lo he hecho mal Y punto Ya está Pero claro Es que Es que no quiero poner excusas Pero es que son excusas Todo el rato Es como si tú Estás jugando al fútbol Le vas a dar a la pelota Y yo que sé Un gilipollas Pues te pega Un dardo en la pierna Porque te está disparando A ti Pues es injusto ¿No? Pues eso Eso me pasa a mí Y estos fallos De mierda Pero vamos a ver Si he saltado Claro Es que no se puede Porque si esto Tarda La misma vida Pues no se puede Venga Venga Sí Estupendo Estupendo Justo cuando me voy a curar Justo haces eso Y aquí me da otro Señor croqueta De mierda Vale Ahí salto Y de puta madre Como siempre Más lento Esto Ya está Es que Es que no puedo hacer nada Tío No puedo hacer nada Cuando un puto mando de mierda No me va bien Ya está Es que además Los controles Desde este juego Es que Es que No que sean puta mierda Es que no estoy adaptado Porque si no Si estuviese adaptado A los Me refiero a los de PC ¿Vale? Los de teclado Si yo estuviera adaptado A jugar en teclado Vamos Esto me lo habría pasado ya Hace Bueno igual no Porque igual manquearía ¿No? En la siguiente fase ¿Por qué no? Pero coño No me cabrearía En plan por esto Tío Estupendo Es que eres gilipollas Pablo Muy bien Muy bien ¿Crees que no llega? Ah y se me cierra ahora El puto juego De puta madre De puta madre Se me cierra ahora el juego Genial Y me pega ahí también Cuando he saltado De puta De puta madre Todo Es que veis la suerte También que tengo ¿No? O sea Es que veis la suerte También que tengo Es que es increíble Es increíble Otra vez se me cierra Es que de puta madre De puta madre Tío Es que es para fliparlo No es para fliparlo ¿Por qué se cierra? Ah pues no lo sé ¿Qué ha pasado? Ah digo Por un momento pensaba ¿Cómo me lo voy a cargar? Es que lo he visto ahí muerto Y digo ¿Cómo me lo he cargado? Fallo del juego Algo así Y yo Es que no 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 Tío No 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 es tan complicado Que yo Muy bien Pablo Es que eres gilipollas Es que yo también soy gilipollas ¿Vale? Pero soy gilipollas Porque estas cosas No las fallaba antes Las fallo ahora ¿Por qué? Porque estoy cabreado Es diferente Muy bien Pero que no ha hecho ese Que no No he hecho eso Tío He golpeado para arriba Y no me ha ido Muy bien Justo También Es que salto Bien Pero no Ah otro Otro justo ahí tío Vale Ahí estaba Estaba spameando el botón Ah otro aquí Que no lo he visto De puta madre De puta madre Ah estupendo Que me ha dado Genial Es que Es que Es que ¿Qué quieres que te diga? Si encima no veo al mierda Fantasmita de los cojones Hijo de puta Es que lo suyo sería curarse Pero ¿Cómo coño me voy a curar Si el puto mando me va con delay? ¿Cómo tío? Es como Otra vez Otra vez va para la izquierda Pero ¿Cómo coño va para la izquierda? Porque le doy a la pared Me apoyo justo en la pared Y por eso va a la izquierda Tío Me da igual lo que dure El El vídeo de hoy Es que me asuda tío Son las 3 y media de la mañana Me da puto pela Tengo nada que hacer mañana Bueno sí Grabar Assassin's Creed Que vosotros ya lo habéis visto O por lo demás Joder Ahí lo he hecho lento Ahí lo he hecho lento Y no pasa nada No he dicho Me cago en el puto mando No ¿Por qué? Porque si os fallo mío No hay ningún problema En reconocer los errores No hay ningún maldito problema Los putos fantasmitas Esto de mierda Vale Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no lo iba a hacer una vez solo? No No me No me iba tío No me iba Es que puto flipante Joder Es que Es perder vida Porque Buenísima Pablo Porque sí Es perder vida Porque Porque sí Ya está Estoy Es que Lo peor es que no es tan complicado Tío Claro Ahí ya no puedo moverme A gusto Muy bien Y ahora pierdes dos vidas porque si No, no saltes Ahora claro que tampoco Venga, si claro Y justo te vas a la zona que Ah, de puta madre Yo lo hago más o menos bien Fallo los controles, ya me desespero Y luego un poquito de mala suerte Un poquito solo, o de manquedad Manquedad, vamos a llamarle manquedad En vez de mala suerte, vale Y ya se acabó Porque claro, es que dime tú ahora ¿Cómo coño hago yo? Buenísima, es que pareces gilipollas, Pablo Ah, que no, que tenía la vida entera Muy bien, gilipollas Buenísima 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 también, joder Mira, he tenido suerte No hombre, no Ahí el puto fantasmita de mierda Que he saltado, tío No me jodas, ya estamos con los problemas De los mandos Ah, lo he tuneado Ah, amigo Vale Aprendemos cosas Venga, tío ¿De verdad? ¿Really? No puedo Venga, tío, sí ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vale Que le lanzó una bola de energía de esas Y no tenía bola de energía Así que, fallo mío Pero lo anterior Pues casi todo, sí Pero dos o tres cosas, no Por lo que al final Estamos en lo mismo No quiero tener ni suerte ni nada, tío Es simplemente que Joder, si no tengo ningún fallo en el puto mando Pues entonces ya puedo jugar como juego yo Así de mal Que estoy mamonado, tío Venga, vamos a recuperar No, anda Ah, que no tengo Muy bien Creía que tenía energía Pero No tengo energía Es que, es que, es que Es que de puta madre Puta madre ¿Qué quiere que te diga? De puta madre ¿Qué quiere que te diga? Ahí lo he estado haciendo fatal Entre el delay Puta mierda, tío Es que es pesta de huevo Pero bueno Vamos a hacerlo ya, tío Que estoy cansado Vamos a Llevo media hora con el enemigo este de mierda Que al menos La primera fase esta no es complicada, tío Vamos a hacerla ya de una puta vez ¿No? Digo yo Vamos a asegurarle unas cositas No, es que eres tonto, Pablo Voy a haberme curado Venga, va Joder Es que es injusto, tío No Qué mal, Pablo Joder Qué mal, tío Ya está Es que la mierda esta justo me aparece Justo ahora Tronco Ya está ¿Qué quieres que haga? Venga, estupendo Dime que... Venga, tío No No, no, no Le he dado al chip Al chip, no Coño, al puto heredón Le he dado al dash Joder Le he puto dado Le he puto dado Y no me ha ido, joder Y no me ha ido Ay, señor ¿Por qué no me va, tío? Da igual Mala suerte Mala suerte Mala suerte Siempre me tienen que ir mal las cosas ¿O qué pasa? ¿Aquí yo? Venga ya De verdad Soy tan gilipollas Joder, Pablo Es que eres imbécil, ¿eh? Uy Muy bien Hola Soy señor imbécil Venga, sí Muy bien Muy bien No sé qué ha pasado Pero Ok Ah, estupendo No lo he visto Al puto naranjita De este de mierda Con el puto fondo Que le han puesto aquí Los hijos de puta Para confundir Joder Venga, tronco ya Venga Tronco ya Joder Puta mierda Puta mierda, tío Y deja de pegarte por raso En la puta mano Subnormal Subnormal La tontería, tío Del puto siglo La tontería del siglo La tontería No sé ni hablar ya Claro Justo ahora decides hacer eso ¿Por qué? Ah, porque te da la puta gana, amigo Y ya está Venga, ¿lo vas a hacer otra vez o no? No, ahora no ¿Por qué? Porque es casi aleatorio, amigo Joder De verdad Es que no me lo creo No, hombre, no Venga, por favor Increíble Me han respetado Increíble Eh ¿En serio? Venga, tronco Venga, tronco, tío ¿De verdad? Venga Sí, sí, sí Simba Venga Venga, otro más No me he curado, ¿no? Sí, no lo sé ¿Qué quieres que te diga, tío? Venga, tío Es que ¿Qué quieres que te diga? Colega Joder De verdad Que le doy a las cosas, tío Pero no me van Me van tarde, tío No lo puto entiendo Igual el juego es así Que las cosas van lentas Y tardes Pero no lo entiendo, tío Y con el otro mando Era peor Aunque creo que con esto O sea En Por ejemplo En Assassin's Creed O sea El otro mando que tenía Era Era peor Era mucho peor Joder Joder ¿En serio, tío? Es que Es que Es que ¿Qué problema mental tienes? Ahí ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? Es que no puedo hacer nada Porque no No da tiempo No da tiempo No da tiempo, tío No Me salta, tío Es que No sé Si lo habéis Escuchado Y todo Porque Vamos Es para fliparlo No No Muy buena Joder Si es que estoy amamonado Estupendo Justo cuando lanzo eso Justo no hacen lo típico Y justamente Haces también eso ¿Y qué quieres que te diga? Es que me la suda Es que me la suda Es que también es puta mala suerte Es que justo, tío No lo hacen Lo hacen de vez en cuando Y lo tienes que hacer justo Cuando me voy a curar O lo que sea Venga a cagar Mira, no es que la guía Es inteligentísima Los cojones Porque igual que A mí me pasa eso De mala suerte Igual me pasa con suerte O sea que Buenísima Es que Estoy retrasado ¿Vien? Y yo tengo Un problema Mental o algo Y yo le da Para arriba Es que Es que no me joro ¿Ves? Venga Aquí al ladito Tienes que estar ¿No? ¿Eh? Al ladito Tienes que estar Hijo de puta Venga Lo ves Lo mismo También me salta justo Exactamente Igual Todo Todo Justito Es Flipantito Amigo Joder Le he dado Al puto Dash Su puta madre Tío Los vecinos Tienen que estar flipando Es que vamos a ver Si le doy Al puto Dash ¿Por qué coño No me va? Es mi pregunta Joder ¿Por qué coño No me va? Lo que no entiendo No entiendo Es que no entiendo De verdad Que no lo puto Entiendo Si le puto Doy Joder Le puto Doy Es lo mismo Que me pasaba Con God of War Con L1 y R2 Que iba lagueado Pues eso mismo Me pasa Tío Y aquí también Que soy gilipollas Porque eso Me lo he comido Como 80 veces Y otra vez Que me lo como Porque soy gilipollas Muy bien Y no salto fuerte Porque soy el puto amo Y ya está ¿Qué fácil que es? Genial Y justamente Decides hacer eso De puta madre Todo de puta madre A mí Otra vez Lo decides hacer Porque Porque si Dame doble Ya de paso De puta madre Todo De puta madre Todo Amigo ¿Qué haces? ¿Que no lo tiro Para allá? Es que ¿Lo veis? Es que Es que Es que Lo flipo Igual se lo tira Para allá ¿Vale? Pero Igual Igual ahí Sí que Lo tira Para allá Porque No han visto Ni como Estaba mirando El muñeco Pero le había Dado a la derecha Para que el muñeco Mirase a la derecha Y no ha mirado A la derecha Supongo No me imagino O no lo sé Porque es algo Algo que Me pasa también Que hago así Que no Ahora no puedo Que le doy a la izquierda Lo ves Y mira para la derecha ¿Por qué? Porque yo lo Es que Eres tonto Eres tonto Pero vamos a ver Sí, sí Venga ¿Cómo? ¿Qué? Eso ha ido Con un lag Tremendo Me había dado Al R2 Sin querer Pero antes Y me ha ido Como de verdad Un segundo más tarde Ha sido flipante No digo que haya muerto Por eso Sino porque Lo he hecho mal ¿Vale? Le he ejecutado el dash Cuando no tenía que ejecutarlo Si me hubiese salido bien Hubiese muerto igual ¿Vale? Pero La cosa es Que ahí se ha lagueado Pero una barbaridad De tiempo Vamos El mayor lag De la vida Tío ¿Qué me ha pasado ahora ya? Es flipante Lo que se ha lagueado Vale Creía que podía hacerle Una cosita Pero Yo de verdad Pablo Eres tan gilipollas Coño Venga tío Si Decide Decide justamente Este lado Venga Que me salga también Un puto Mierda De este Justo en este momento Joder Ah Genial Que ha avanzado Un poquito más Es que no me da tiempo Ni de coño Amigos Muy buena Es que Es que soy gilipollas Tío Al carajo Es que soy gilipollas También Es que Entre que soy gilipollas Vale Que tengo Algún problema Mental Motor O algo así Vale Entre eso Y luego Que el puto mando Me va mal Pero es que De todas formas Esto estaría pasado O no Ya lo digo Pero habría jugado Mucho mejor De no ser Por el puto mando De mierda Eso ya lo aseguro Yo que 100% Porque Joder Molesta Tío Es que No lo No lo imagináis Buenísima Es que lo ves Es que soy Estoy lento Ahora de reflejo Y todo Lo ves Me estoy golpeando Yo solito Contra él O sea Es para fliparlo No sé como ha pillado Tanto Rápido Pero bueno Joder Pero bueno ¿Qué quieres que haga tío? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy Pero que muy De puta madre Vamos Bien Me tenías que aparecer Aquí Cabrón Vale Estupendo Ay coño Que me he equivocado De botón Joder Es que me he equivocado De botón Tío Me tenía que curar Y he golpeado Luego también La dislexia Que tengo mental Es otra tío Es hacer el gilipollas Por hacer el gilipollas Pero Vuelvo a lo mismo Tío Es que si yo no me pusiera Es que debería jugarlo Mañana tranquilo Pero no Porque esto me lo paso Y soy gilipollas Cuántas veces He hecho Se me queda Puto Pillado ¿Qué pasa aquí tío? Joder 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 Coño Siempre decides Saltar justo Cuando voy a hacerte Esa puta mierda ¿Eh? Tola lucky Amigo Vale Gracias Estupendo Ya está Gracias De nuevo Estupendo Otra vez me hace El puto salto Ese De los cojones Vale Genial Pablo Estupendo Oh Pero bueno Pero bueno Tío Hostia puta ya ¿Eh? Hostia puta ya Tío Hostia puta ya Joder Menos mal Que aquí no tienes Que Volver Y todo el rollo ¿Eh? Pero es que me los quiero cargar Porque es putamente fácil Una cosa es que es fácil Me jode un huevo Cuando no lo hago bien Y sobre todo Me jode más Cuando hay algo Que no me deja Hacerlo bien Pero que Que cojones Y yo tío Me estás tocando Los huevos Un montón Y yo a lo mejor Hay una especie De algo Que a lo mejor El delay Está creado Por el puto juego Para alguna recompensa Y luego decirte Ah Ahora ya no tienes delay Genial De puta madre Pablo también Genial Genial También Bien Gracias Venga Cúrate doble Joder Tío Venga Tío Gratuito No lo siguiente Ah que no tengo No tenía de verdad O no me ha ido Creo que no me ha ido Creo que no me ha ido Cómo no Otra vez Venga Estupendo Estupendo Si es que Es que entre Entre la puta mala suerte Entre que no me ha ido Antes El puto La puta bola de energía Esa de mierda Que no me ha ido Me he fijado Y he dicho Hostia Pero si la tengo enterita Igual no sé Igual ha sido por el daño recibido Yo creo que ha sido más bien Por eso Vale Así que Ahí ya Pues no No pasa nada Calcula más Ni punto No pasa nada No pasa nada Pero si los putos controles Me van bien Pero no me van a ir bien Así que tengo que aguantarme Venga Si dame doble Ya de paso Pero que salta Es que he saltado Ahí coño Me he saltado de puta madre Que me estás container Joder Y ahí he hecho el dash Que me lo comía Que me lo comía De todas formas Me he quitado la vida Pero le había dado el dash Y no me ha ejecutado el dash Muy bien Muy bien Muy bien Estupendo Pablo Más gilipollas No puede No puede ser No puede ser Más gilipollas No puede ser Más gilipollas No puede serlo No puede serlo Tío Una hora cuarenta De vídeo Me la suda Me la suda El que no tenga tiempo Para verlo Como ya he dicho Doscientas veces Puede pararlo Si le gusta Y verlo otro día O adelantar Yo que sé Que están movidas Si no les gusta O lo que sea Hay gente que le gusta Los cabreos míos Y de puta madre Tienen que estar Joder Tienen que estar disfrutando Pero vamos Lo que no está Escrito Vale Lo ves Es lo que me jode Tío Justo me hace eso Tío ¿Por qué? Y justo me lo hace otra vez ¿Por qué? Ah pues Otra vez Y ahora el saltito este Me quita toda la vida Y me quita toda la vida De un momento ¿Por qué? Porque yo lo Y ya está Estupendo O sea Y se recupera Porque sí Es que Es que lo flipo ¿Qué coño pasa ahí? De mala puta suerte Me voy a una esquina Justo me salta Cuando justo me estoy curando Es que todo lo hace justo Y yo Es que es puta mala suerte En ese caso Toda la puta mala suerte He tenido ahí Joder De todas formas Me la suda Tío La mala suerte Vale Muy bien Pablo ¿Eres capaz de saltar? Puto Inútil ¿Pero qué cojones? Uy Pero lo veis Es que lo flipo Tío Es que Es que lo flipo Ya ya Es que ya Gratuito Tronco Es que ya Me han quitado Dos o tres Vidas gratuitas Y claro Ya No pienso Otra Venga Vámonos No pienso No pienso No pienso Aquí me van a quitar otra Porque sí Y ya está Porque no me da tiempo A recuperarme Y aquí No sé He tenido como suerte Y todo ¿Pero qué haces? ¿Qué le ha dado a la izquierda? Es que le he dado a la izquierda Tío Es que Un poco de suerte No va mal Ya está ¿Para qué? Para liarla Muy bien Le da el circulito Pero no me ha ido Muy bien Me ha ido Me ha ido lento Como siempre Además La play se la ha dejado Ya lo sabéis Se la dejé Hace un tiempo A un amigo Y me dijo Que también Notaba lo de lag Y eso Que yo no le dije nada Le dije que el mando Iba un poco así ¿Vale? Lo único que le dije Porque tenía pegatinas Y demás Es lo único que le dije ¿Vale? O sea Y me dijo Es que el mando Va como lento Va como tarde Las cosas Porque él no sabe Lo que es el lag Y todo el rollo Y demás Pues mira Me lo dijo Así Va como lento Buenísima Buenísima He tirado He tirado la mierda Esta para echarlo Para atrás Pero Pero ¿Qué va? Pero que Se ha ido A la izquierda Cuando le da La puta derecha Amigos Venga Claro que sí Tío Aparece Fantasmita De mierda Justo ahora Vale Estupendo Muy bien Muy bien Le da sal ¿Y qué quieres Que haga ahí Tío Le da doble Le he dado doble Le he dado doble Y rápido Que vale Que lo he hecho mal Muy bien Pero le he dado doble Y rápido Tío Tanto cuesta hacer esto Tronco Pues sí Parece que sí Tanto cuesta En serio En serio Ojalá haya una puta insignia O algo De que digas No Haces todas las acciones Al momento Y que sea el juego El que lo hace así Porque se lo perdonaría Se lo perdonaría De verdad Que se lo perdonaría El mini La latencia que hay Es que Otra vez Es que Es que así no se puede Tío Así no se puede Así no se puede Le doy para arriba Y me va a la derecha Y me como una Y luego me como otra Por filipollas Muy bien Pablo Ahí Un monbolito Perdido Que soy De puta madre Muy bien Ahí lento Que he estado yo también Joder Pablo Tienes un puto retraso Flipante No hombre No No Increíble In Vale Que no tengo Las Muy buenas El dash Claro Digo Ostra Me va a funcionar Todos los cojones Me va a funcionar Todo Muy buena Muy buena Le he dado Le he dado al puto dash Joder Le he dado al puto dash Al puto dash No A la puta energía Esta de mierda Vale Para recuperarme Y tal Y no me he ido Tío Y no me he ido Porque me ha tardado Porque me ha tardado Un huevo Vamos 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 Joder Bien Ahí he tenido un poquito De fuerte Y ahí no Ahí no Porque me he liado Vale Ahí he tenido otra vez Fuerte Si es que Ahí no Ahí soy gilipollas Y ahí está golpeando Y no he podido Muy bien Es que Es que entre Vale En una suerte Por un fallo Del puto mando No se podría decir Ok Esto ha sido una partida Equilibrada Muy bien Muy bien Pero está aún así Tío Deja que desear Tío Deja que desear Esto tendría que ser Siempre así Muy buena Es que Además lo sabía Es que Es que lo sabía Tío Es que Soy gilipollas Pero que le he dado Tío Es que Es que no Es que no Me gira Es que no me hace Una puta mierda Y que quieres que te diga Venga 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 Joder Venga Venga Muy buena Pablo Muy bien Eso ¿Por qué no ha ido? Ah Pues no lo sé No ha ido Porque no le ha dado la gana Y ya está Y ya está ¿Por qué no le ha dado la puta gana? Y me ha desconcentrado Y de puta madre Y he muerto Me ha quitado una vida Y genial Pues ya está ¿Cómo quieres que pase yo algo? Es que no puedo No se puede Es que es Casi imposible Tío Hasta que Yo juegue bien No hagan una manquedad Y encima los botones Me vayan bien Que ya te digo yo Que es complicado Porque te tienes que adaptar Porque los botones van mal Buenísima Y van lentos Y es complicadísimo El adaptarte a algo Que tiene un puto delay Que lo flipas Que lo flipo Que lo flipo Que lo flipo Venga Venga Si Lo que tú digas Puta Venga Claro Le doy a la derecha No me va Muy bien De puta madre De puta madre Es que es increíble Tío Es increíble La mierda esta Es putamente increíble Es putamente increíble Me iba en una hora Así los cojones Van casi dos horas De puto vídeo La vida del youtuber Joder Pablo Es que eres tonto Quillo Es que encima Soy gilipollas También yo ¿Lo ves? Ahí tenía que saltar No es tan complicado ¿A que sí? Aunque luego Pues me iba Le he dado a la izquierda Tío Le he dado a la puta izquierda Tío Le he dado a la puta izquierda Joder Si le he dado a la puta izquierda Por favor Que me vaya Solo pido Ah venga Claro que sí Justo ahora Pues hace eso Porque Porque sí Que le he dado el círculo Joder El círculo es para que Para los que no lo sepan La puta energía ¿Vale? Pero claro Pero claro Pero claro Si es que es imposible Porque si no puto va Pues que quieres que haga yo Si no van los controles Que quieres que haga yo Si no van los putos controles Joder Me quiero pasar esta puta mierda Que encima es fácil Es que es fácil Joder Es putamente fácil Si yo no tengo problema Joder Es putamente fácil De lo que más me jode Que cualquiera Cualquiera Se lo pasa A la tercera Le he dado Le he dado al dash Le he dado al dash Y no me ha ido para ningún lado No sé ni a dónde Le había dado al dash ¿Vale? Pero no me ha ido Porque me habría ido Para algún lado ¿No? Pues eso No me ha ido Y claro Como estoy así Hablando Porque eso es otra Joder Venga tío ¿Por qué no puto puedes ir? Venga tronco Venga Venga ya Venga Joder Pablo Que mal Lo has hecho ahí Ya está Lo sabía No me daba tiempo Lo sabía Pero es que me cago en la puta Es que además Tienen que aparecer Justo donde yo Me estoy curando Que eso es otra Que casi nunca Nunca me dejan curarme Tío Casi nunca Por suerte Por desgracia Vamos Por mala suerte Más bien Hombre Increíble Me ha hecho el salto Eso me quejaba yo De que a lo mejor Es que no se podía Lo que sea Pues mira Si se puede Pero no Pero ahora como que Lo he hecho antes Sin querer Y ahí Ahí Joder Joder Colega ¡Gracias! Venga, sí, tío, no me... Pero venga, ya ahí he saltado de puta madre, coño Ya me han quitado vida por la puta cara Ya está, muy bien De puta madre, pues como siempre Y aquí igual, lo sabía Porque entre que lo que tarda es en responderme Y tal Y luego me aparecerán aquí putos bichejos de mierda Lo sabía, lo sabía que me lo comía justo Lo sabía Lo sabía también Lo sabía, es que lo sabía, coño Porque es que esto responde tarde todo Responde puto tarde Joder ¿Cómo me voy a anticipar a algo que todavía no he visto? Pues cuando lo veo, me anticipo No me voy a anticipar, le doy ¿Vale? Le doy Y claro, como eso va lento, pues le da tarde De puta madre, tío De puta madre el juego De puta madre Pero es que el problema es El puto controlador, pillo Ese es el puto problema realmente No el juego Bueno, igual el juego no sé Que no lo han pensado Yo que sé, no lo sé Igual me pillo otro mando de Play 4 Y también me va lento Yo que sé A lo mejor es algo mental que tengo Joder, Pablo Estás amamonado Así no se puede, coño Así no se puede Así no se puede Sin puta concentración No se puede Es que no se puede Hablando todo el puto rato Quejándome todo el puto rato Con razón ¿Vale? Que si no tuviera razón Pues de puta madre Que en algunas cosas Igual no tengo Que eso está claro Porque uno calienta Al final se equivocan cosas Pero, eh Una cosa Me va para la derecha Le doy a despierta Y me va para la derecha Es flipante, tío ¿Y ahora qué? Muy bien Claro que sí, campeón Qué mal, coño Qué mal Muy bien Muy bien Quería que no me lo tomía ese Por el tema de vulnerabilidad Pero que va Sí que me lo he comido Da igual Da igual Porque es que Da igual Ah, que, que no Que golpeo Y no le da De puta madre Lo ves Y es que es el puto La que hay Coño Golpeo justo Pues nada De puta madre No va De puta madre De puta madre Un saludo Un saludo Y hasta más Continuamos el próximo capítulo Adiós Y no lo he comido Y no lo he comido